Listo Eso No, eh Eh, eh, eh Esta mano Esta mano, esta mano Abajo, y arriba Esa mano, abajo para arriba ¿Sabe con el cruzado de izquierda ya? ¿Sabe con el cruzado de izquierda ya? ¿Sabe con el cruzado de izquierda ahí? La derecha Tiene que entrar, tiene que entrar ¿Sabe con el cruzado de izquierda? ¿Sabe con el cruzado de izquierda? Esa, esa Sigue, sigue, sigue Bien, bien, bien ¿Sabe con el cruzado de izquierda? Eso ¡Eso! 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 ¡Esto, esto! ¡Cruza derecha! ¡Cruza loco derecha! ¡Cruza esto! ¡Cruza loco derecha! ¡Cruza loco derecha! ¡Cruza, pintea! ¡Cruza el ritmo de la derecha! ¡Ah, ah! ¡Cruza loco! ¡Cruza, suba, suba la mano! ¡Cruza! ¡Dale in! ¡Dale in! ¡Cruz fiel! ¡Dale in! ¡Ya? ¡Cruz fiel! ¡Ayuda! ¡Cruz fiel! ¡Una es! ¡Va! ¡Va! ¡chanté! ¡Parece! ¿V verdeые? ¡Esa! ¡Buenota blanca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Curse! ¡Curse de las dos manos! ¡Mada la cintura! ¡Entra! ¡Mada la cintura para entrar! ¡Mada la cintura para entrar! ¡No vayas a cortar! ¡El cuerpo cabeza! ¡Presión para la cintura! ¡Entra! ¡Entra para la cintura! ¡Ahí! ¡Entra! ¡Presiona! ¡Presiona...! ¡Vamos para acá! ¡Presionalo! 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 ¡Derecha! 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 ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Majo arriba! ¡A tu paso! ¡Cúbreme! ¡Eso! ¡Fue. ¡Vamos, fluegueros, pren ! ¡Vamos, Building ! Fue. ¡Vamos allá! Ya saben, distancia, distancia. Tra가 bodies para la distancia. ¡Cúbrelo , sus obrovios, pren ! ¡Gracias! Derecha, derecha. Esa va. Esa, esa, esa. Esa mano atrás. Esa mano atrás. Esa mano atrás. Ahí, ahí. Derecha, derecha. Izquierda. Manos de barrio de abajo. Sube la mano, sube la mano. Derecha. La cintura, la cintura. Mueve la cintura para los lados. Mueve la cintura para los lados. Mueve la cintura para los lados cuando entres. No frotar, no frotar. Hombre, ahí tienes el otro lado, pero ¿cómo te junto a él? Sí. Sí, sí. Vamos, 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 vamos Y vamos Aca la rosa, aca misma Aca la rosa, aca misma Aca la rosa, aca misma Viene otra rosa, tú Apercate ahí Apenas el cuerpo a cuerpo A abajo yo, Apercate A abajo yo Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!